En la Universidad Nacional de San Agustín tenemos el honor de saludar a nuestra comunidad y en esta ocasión ofrecerles un video informativo sobre cuatro puntos que Sesión de Consejo Universitario resolvió. Un escenario con oportunidades para todos los que elegimos estudiar y colaborar con el desarrollo de nuestra comunidad. El inicio de matrículas es el 5 de marzo. Este es el monto que pagarás por tu matrícula este 2018. Bajo ese contexto, la universidad puso a disposición el descuento parcial o total del costo de tu matrícula de pregrado, previa declaración socioeconómica y según la calificación que corresponda, se te otorgará descuentos desde el 50 hasta el 100% de los montos Tupa-UNSA, así como la automatización digital de la libreta de notas que será entregada directamente a través del correo institucional. La universidad pone a tu disposición como mínimo dos grupos para la comodidad de tu experiencia aprendiendo inglés. El monto que pagarás consistirá en el costo de estos recursos. Se actualizaron los costos del departamento médico. Ahora solo pagarás por los materiales de servicios odontológicos. Se dispuso la reducción de costos establecidos en Tupa con montos accesibles, la actualización de costos de los centros de producción se aplica a todos los estudiantes particulares, manteniendo los costos anteriores para alumnos UNSA. Puedes consultar el detallado descargando las resoluciones ya disponibles en Facebook y página web de la universidad. Buscamos el desarrollo de nuestra comunidad vigilando la formación integral de nuestros estudiantes, ofreciéndoles las condiciones básicas de calidad con la accesibilidad total de nuestros servicios. Universidad Nacional de San Agustín.